El ganador y oficialmente el mejor jugador del mundo, Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades. No es una falta de respeto al Real Madrid, al mejor jugador del mundo que dibujó el año pasado una página para la historia del fútbol. Esto es un insulto al Real Madrid. Esta gala es un insulto al fútbol y la gente lo sabe. La gente no es tonto.